Y después nos vamos a acomodar, ahí está el ingreso de los equipos, se nos vienen Metalúrgico Y Arturo Prat, Metalúrgico, ahí está el equipo, sí señor local, el aplauso de la gente Y por el lado de Arturo Prat, con la ilusión de escribir la página más importante de su historia El árbitro está en marcha, el juego, ya están jugando Pelea, Silva, todo para Caruso, ahí está el primero ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! 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 De Arturo Prat, Carrillo Villafani, aro Villafani, ¡Gol! ¡Cantalo, gol! ¡Gol! Ahora el chelo, Muñoz, Muñoz, el amado, Muñoz ¡Golazo! ¡Golazo, olazo, 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 olazo! ¡Gol! Con razón, ¿quién estaba tocando acá para entrar? El señor Piro Torre, mira acá está, señor Piro Torre González Salto al segundo Puede estarlo, canto, no ¡Gol! 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 por la paralela y estaba Resolani salvando lo que era el gol pero ahora le queda a Villafañe gol, gol, gol 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 de Metalúrgico recupera Metalúrgico y te quiero ver porque va a salto el toque gol, gol, gol 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 de Metalúrgico quedan 15 segundos, gol, ahí está Benítez gol, gol, gol 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 de Arturo Prat, Benítez y Bosco y ahora te quiero ver, camino, la descarga González camino, gol, gol 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 de Metalúrgico sale Chávez jugando va Chávez, 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 Chávez Chávez, el pase camino, camino, camino gol ¡Gol! 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 ¡Metalúrgico, Camino! Se ve a la pierde y ahora puede estar uno más. ¡Camino, gol! ¡Gol! 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 ¡Metalúrgico, Chávez! Solo el Chelo Muñoz, va el Chelo, el Chelo, el Chelo, el pase, ahí está, golazo... ¡Gol! 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 Mismo formato el sábado, la ida, el domingo, la vuelta, recibe Gallo, solo Gallo, gol. ¡Gol! 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 De Metalúrgico Gallo Apareció Gallo Nico Nico Gallo Dice Que ahora el partido Está 12 a 2 La perdió Puebla Rubano abajo Puebla Gol ¡Gol! 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 De Metalúrgico Lo hizo Puebla Lo marca Leo Puebla 13 a 2 En cualquier momento se termina 5, 4, 3, 2, 1 Final Metalúrgico Metalúrgico Es el clasificado Estará, sí señor Estará jugando contra Diablos Rojos y no